si continuamos queridos amigos suscriptores pues ya los miro que ya están ya están este como les quiero decir no en la última ya están en lo último ya ay dios no comen ustedes mucho si ya no quieren ya no coman el problema de ella fue que muchos comieron antes de terminar miren y yo quiero tal 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 como siete siete pupusas o siete dólares siete pupusas de dólar y yo tres de acora me como muchas y con esas quedo lleno cuela y comen de veras y que tal como les pareció la comida rica no está buena no está buena y como les mira la ceja de aquí él mira bien original es sexy partida de aquí ha sido qué pasó lleno ya lleno algo más o menos algo más o menos porque ya estamos full no te arde aquí donde estamos no, 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 no qué caliente está esta silla en la mera orejita está para alcanzar el qué ahí te veras tránsenme mi hijo yo aguantando yo de último como fuere cámaras como yo fuere cámaras como yo mentiras en un video salí comiendo estos que me grabaron mentira pues si elmer lleno así con tres tortillas ella está esperando más comida su mamá va así de no mentira ella está comiendo ahí adentro no es que ellas comieron algo un refrigerio antes de almorzar por eso están así si no me daban para llevarlo no agarraba verdad Lupe va que se comieron un refrigerio antes de almorzar eso fue lo que los dijeron yo no había comido ah usted no había cuatro cosas me comí ah vaya yo hubo un cumpleaños que de adentro de la cocina estaba viendo acá al podio y no desviaba como en la noche yo ya me llené yo no voy a sacar mal yo no lo venía ay si ya lo terminó y que va a querer siempre como si no en serio ya a veces hice eso como tres pavos de pollo saqué de la cocina quien no ha hecho eso en el mundo tenía hambre ay yo una vez los dulces iba a sacar de las bolsas o de las piñatas que raro cada quien tiene su historia cada quien tiene su historia cada quien tiene su historia estamos iguales estamos iguales elmer la bolsita oiga aquel otro sitio ya las bolsas las bolsas no pero las bolsitas que reparten con dulces las bolsitas y yo que yo tengo los pasteles y yo que una vez ahí en unos cumpleaños de ahí estaba la señora con todo recogiendo dulces y tenía la bolsa así y ya recogiendo y yo sacándole la bolsa ella que cada quien tiene su historia también que solo yo no nada yo los pasteles cuando los vas a repartir en cumpleaños yo ya había comido mi pedacito de diciembre me limpio la boca y boto el plato y digo me dan más pasteles y no sabían que ya me habían dado me dan más pasteles y me daban siempre decía más pastel vaya y quería y no me entendía si ha perdido cada quien tiene su historia quien nos ha hecho una cosa pero son un cumpleaños si quien nos ha hecho algo en un cumpleaños una vez un avión me echa el bolso ah pues es otro juguete no son bromas como te iba a caber en el bolso tengo una niña y la niña esa cuando estaba pequeñita iban al super dice la mamá que ella la miraba comiendo y las manzanas les pegaba una mortiza y la volvía a poner una mortiza y la volvía a poner pero era astuta la ponía del lado donde no se miraba la mortiza pero ella es más serio no pero ella estaba chiquitilla pues estaba chiquitilla y a veces hasta se le perdía dentro del super yo nunca he hecho eso y el seguidor el policía y ella ella andó al sitio y le robó la suelita y le llaman el corazón no es que dejen el depósito yo eso si nunca lo he hecho en una tienda yo en una tienda allá en nuestro centro de Santa Ana íbamos a comprar zapatos y no me le quitaron un volado que llevan los zapatos y cuando iba pasando así por la puerta pillaba aquello y adentro se los puso adentro se los puso ya los había pagado pero cuando llegaba una cosita nos la había quitado y si pillaba robando venía cuando venían aquí las ruedas un día un hombre vendía pulseras muñecos es que cada quien tiene historia pero bueno eso es cuando uno está más chichito un tiempo desde la infancia no es el monte no se los pita wey esta lupe una vez ahí en el naranjo cuando vinieron las fiestas nadie había ahí y ya estaba dando vueltas las ruedas y yo me estroperó la volada y ahí empezó a dar vueltas la volada y el señor vio tranquilo uno uno que gasta no están polines por ahí por ahí por ahí está uno aventado por ahí por ahí tienen unos tirados y yo venía a jugar por ahí por ahí están unos tirados por ahí en unos canales cada uno para que le brinque la mollera si yo yo son las que me muerto ahí en las mini ruedas que vienen ahí yo pensé que esa rueda era la más grande y los vamos un día para metro centro ya quedé asustado de las que llegan y fijo bonita las que llegan bueno yo estoy ya metro las he ido a ver y me monté en el martillo pero qué feo se siente Lupe cuál es la tercera capital de El Salvador cuál es la segunda capital de El Salvador Santa Ana Santa Ana qué San Salvador San Salvador es la primera capital San Salvador es la primera la segunda Santa Ana y la tercera San Miguel oh sí es la tercera capital pero ni yo sabía que vamos a la escuela esta es la tercera no yo no tengo estudio no puede leer y de Nicaragua cuál es la capital de Nicaragua no me da pena decir no tengo estudio no tengo estudio pero no puede leer no ni escribir pero para pero le voy a decir le voy a decir una cosa díganle díganle que le saque una cuenta es bueno mi mamá si es también que le saque una cuenta mi mamá sí chispa para él no o sea que yo este otro niño también miren miren cuál es la capital de Nicaragua de Nicaragua ah no Managua Managua a Patagua ah pero va más o menos se acuerda a otro que no me acuerdo pero aquí está Valdiolito por eso lo agarré así y la de Costa Rica a San José San José el naranjo cuál es la moneda de Costa Rica el color de Belice es el dólar no es bonito San José el naranjo bonito pero no como la delicia aquí a toda hora hay espabilidad así ya me he dicho es lempira lempira es el otro el de Guzigalpa de Guzigalpa ah también Buenos Aires y Buenos Aires Argentina como conoces tanto ha ido no es que por el teléfono no 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 va Pepo porque usted ha ido va Pepo no no yo fui acá una vez soñando estaba yo que grado es usted que grado no me acuerdo usted noveno chica solo yo me quedaba en quinto pero ahora este año iba con todo llega esto yo este año sí sentí que iba con todo no no me sentía el maestro ni el pro pero sentía sentía que sí me sentía más la de uno y también los cuartones también también los cuartones los cuartones ajá y las tablas y las puertas este año quinto nueve por tres veintisiete eso y qué pasó pues ya 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 yo estoy yo también no y como ya aquí nosotros con con Catrin ya terminamos por eso este era mi jugo era se acabó ey huela todos calacularon ya ya terminaron ya misión cumplida tenían hambre pero se acabó el hambre yo tres yo me comí así es pues cómo le pareció la comida Lupe ay riquísima riquísima deliciosa y a usted ya terminando sí eso usted pero ni se acuerda de la comida así es pues saluditos para todos los suscriptores que el señor me lo bendiga y me lo guarde saluditos para niña Tita para el esposo de ella para nuestro amigo Rolando y también para Juan González y Adela González así es pues saluditos para Juan González y Adela González que el señor me lo bendiga y me lo guarde y también pues para Curre así es y para Pedro Portillo Giovanni Pertomo Marta Estela niña Mirna saluditos también para niña Carolina que Dios me lo bendiga y niña Tita así es y para el flaco así es para mi flaco flaco vayan a seguirlo a su canal así es que pues muchachos a ver otros saluditos por ahí un saludo también para el trailero eso saludito para nuestro amigo el trailero Lupe saludito para nuestro amigo el suscriptor Erickson Ruiz desde Boston eso bueno pues y así nos vamos a despedir y nosotros lo veremos hasta la próxima saluditos y bendiciones Dios mío Jesús Dios mío 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 Dios mío